Luego de seis horas de intensas labores de búsqueda, bomberos del Estado lograron localizar los cuerpos de los dos jóvenes que la tarde del domingo ingresaron a la presa Abelardo L. Rodríguez, localizada en el municipio de Jesús María, y ya no salieron a la superficie. Los hechos se registraron cerca de las 18.20 horas del domingo, cuando a través del servicio de emergencia 911 se recibió el reporte de que en la presa referida a la altura de la comunidad Cañada del Rodeo, dos jóvenes se encontraban desaparecidos tras haber ingresado al cuerpo de agua. De inmediato, bomberos estatales comenzaron a realizar las labores de búsqueda y recorrieron el área hasta que comenzó a oscurecer, por lo que se suspendió la búsqueda. Sin embargo, este lunes se reanudaron las labores y cerca de las nueve y media de la mañana, los rescatistas localizaron los cuerpos de los dos jóvenes, quienes contaban con 19 y 20 años de edad, por lo cual se solicitó la presencia del personal de servicios periciales.